Mi diócesis es así En septiembre de 1998, nace en la parroquia San Miguel Arcángel, con sede en el Barrio Universal y con jurisdicción en varias urbanizaciones y barrios aledaños. Al ser creada la parroquia, es nombrado como primer párroco el presbítero Martín Huberto Rojas, posesionado por Monseñor Roberto López Londoño el 6 de marzo de 1999. En el año 2000 se inició la construcción del templo en un terreno cedido en como dato por la administración municipal y para el 2003 se realizó la construcción material de una pequeña casa que en la actualidad sirve como oficina y salón parroquial. La construcción inicial del templo fue en Guadoa y Esterilla por los aprendices del Sena Quindío y por el paso del tiempo los materiales se deterioraron, cumplieron su vida útil y la construcción amenazaba ruina y peligro para los fieles. Procediendo, su actual párroco, el presbítero Jairo Ospina Peláez, adelantó una campaña de recolección de fondos con respuesta generosa de la comunidad para esta hermosa reestructuración. Mi nombre es Jairo Ospina Peláez. Llegué a esta querida comunidad como adscrito el 2 de junio del año 2019. A colaborarle al padre Uriel Henao que se encontraba como párroco en ese momento y en virtud de que esta parroquia es demasiado grande. Son 25 mil habitantes que tiene esta parroquia. Para un solardote es duro. Ya a partir del 1 de febrero del 2020 fui nombrado al ministro del parroquial. Como a los dos meses llegó la pandemia y entonces los planes que teníamos más o menos preparados pastoralmente quedaron en stand-by. Sin embargo, pues ahí hemos podido manejar la situación de la mejor manera. Afortunadamente contamos aquí con mucho espacio físico. Yo me sentí aquí como en retiros espirituales todo el tiempo. Oiga, no me desesperé en ningún momento. Y una comunidad muy querida. Nunca me abandonaron. Siempre estaban pendientes de mí. Venían y hasta me echaban platica ahí al buzón para pagar los servicios. Bueno, de manera que fui muy afortunado en medio de esta situación complicada. En este momento ya más o menos las cosas se han normalizado, aunque seguimos guardando los protocolos de bioseguridad. Sí, porque el virus sigue ahí todavía, vivo. Y no podemos relajarnos entonces como en otros lugares que se han relajado y la cosa se le ha querido complicar. Bueno, a pesar de la situación económica difícil y complicada, yo me hice el compromiso de renovar el templo. Porque vinieron dos expertos en Guadua y dijeron que el templo estaba peligroso, peligroso, que hay que intervenirlo lo más rápido que se pudiera. Y habíamos podido por ahí cambiar guaduitas o hacer refuerzos, pero yo dije, no, lo mejor es hacer una cosa ya definitiva, ¿sí? Y entonces me metí con la estructura metálica. Hasta ahora hemos invertido como 50 millones de pesos, ¿sí? 50 millones de pesos más o menos hemos invertido. Ayuda de Monseñor, que me regaló también una platica. Y bueno, por ahí quedamos debiendo 15 milloncitos a cofrasa. Pero bueno, creo que no es complicado, pero la gente está contenta porque aprovechamos y ampliamos el templo, le dimos más ventilación. Sí, sabiendo que la pandemia nos enseñó que necesitamos templos más amplios y más ventilados. Bueno, entonces yo creo que más o menos es la experiencia que hemos tenido. Entonces, la invitación es a que todos los feligreses de esta comunidad tengan sentido de pertenencia y vengan a participar de los distintos actos litúrgicos que se llevan a cabo semanalmente. De martes a sábado celebramos la misa a las 5 de la tarde. Los domingos tenemos celebración a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del día. Y en la tarde a las 5 y media. También en la capilla de Santa Laura, hay Eucaristía los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Aquí los esperamos a todos para que nos sintamos una sola familia, protegidos por San Miguel Arcángel. Mi nombre es Olga Rocío Forero. Yo pertenezco aquí a la parroquia San Miguel alrededor de unos 17 años. He trabajado en diferentes grupos parroquiales y hace 12 años trabajo en la parroquia, ya en el despacho, en la Casa Cural y aquí en Sacristía. Mi experiencia en esta parroquia ha sido muy gratificante porque fuera de que soy laico de Lemita hace 16 años, eso pues me ha ayudado en mi formación. Pero igual con cada sacerdote que ha pasado por esta parroquia, ha sido una experiencia de vida de la cual he aprendido mucho de cada uno de ellos. San Miguel es el protector de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestras familias y pues nosotros tenemos como ese, o yo tengo ese sentido de pertenencia hacia mi parroquia, la amo mucho, la quiero mucho, trabajo por ella, me siento una persona incondicional. Y invito de nuevo a todos mis compañeros, a todos los grupos parroquiales para que de nuevo nos unamos, participemos y volvamos otra vez a conformar esos grupos parroquiales que no nos den miedo más de esta pandemia que verdaderamente nos azotó, pero tenemos que tener ese sentido de pertenencia a todos y seguir adelante y luchar por esta parroquia, por esta comunidad que se lo merece, bajo la gracia de Dios. Mi nombre es Mercedes Bedoya Ospina, pertenezco a la parroquia San Miguel Arcángel desde 1998, desde su fundación con el padre Darío Alberto Ospina. Ahí tuvimos una chocita al lado allí del Coliseo del Estadio Este, una canchita de fútbol que hay allí en Guadua. Entonces el terremoto la tumbó. Luego vino el padre Martín, Huberto Rojas, llegó el padre Oscar Darío y muchos más, muchos más sacerdotes que han pasado por aquí, lo cual me ha edificado muchísimo porque todos he aprendido, he colaborado en lo que más he podido a pesar de mis limitaciones físicas, mis enfermedades, pero siempre he estado allí aprendiendo demasiado de cada uno de ellos. Amo mucho a mis sacerdotes, amo mi comunidad, amo todas las personas que pertenecen aquí porque son personas supremamente buenas, humildes y sencillas. En este momento con el padre Jairo, que le tocó, increíble, construir de nuevo el templo. Tenemos un templo muy bonito y estamos pues con la solidaridad de todos, todos siguiendo adelante con él para hallar la baldosa, pero vengan que está muy bonito, los invito a todos, vengan que el amparo de San Miguel Arcángel es muy importante en estos momentos para todos nosotros, no sabe cuánto necesitamos a San Miguel. Crecer acá como comunidad y como parroquia, en la caridad, en la misericordia, es lo más grande que nos ha tocado porque esta parroquia, aunque humilde y sencilla, nos trae muchas lecciones de vida cada día, mucho que aprender de todos. En el derrotero escribo una columna también, por favor los invito a todos a que la lean, a que la guarden y la practiquen porque es de corazón a corazón. Cada quien con su carisma y misión somos iguales ante el Señor y somos necesarios en la iglesia. Por eso te invitamos a que visites esta parroquia para que te encuentres con Dios. Este encuentro no solo te cambiará la vida, sino también el corazón. Mi diócesis es así.